Centro de Liberación y Avivamiento Y lo que él hizo para demostrar que está completamente healed es que cuando está haciendo push-ups No, pero alguien tiene que volverse loco en este día, ¡Jesucristo! ¡Es catarabosa! ¡Es catarabosa! No, hombre, yo no sé si alguien está entendiendo lo que está sucediendo en casa No sé si entienden, vamos a ponerlo en esta casa Vamos, Pérez Cuando él cayó La gloria lo tocó Y sus dos muñecas empezaron a temblar Y todos estos restos empiezan a shake La dos, la dos, la dos El Señor te va a sanar ahora mismo God will hear you right now Sano Heal Sano Heal La gloria Mira, mira como la tengo viendo el poder de la muñeca, mira Alguien que glorifique el eterno Glorifique el eterno Aquí está la primera sanidad Quiero decir esto La pastora y yo el otro día salimos a bendecir a la aconsejada, a la policía ¿Cómo se llama el lugar donde estábamos? La CUP Y la pastora y yo nos la encontramos en la calle, lo evangelizamos y ella y su esposa ya son miembros de esta casa A salir para la calle Bendiciones, te habla el Pastor Giovanni del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento Para invitarte a nuestro canal en YouTube Dale al link para que esté actualizado